El IBEX 35 ha caído este jueves después de la decisión de tipos de la Reserva Federal y las palabras de su presidente, Jerome Powell. Como se esperaba, la Fed mantuvo las tasas y también, como se esperaba, moderó sus previsiones de recortes para el año, pero esa moderación fue mayor de lo previsto, de estimar tres bajadas a esperar solo una. No obstante, Powell mantuvo la puerta abierta a más recortes, enfatizando que las nuevas previsiones representan un enfoque conservador. Por ello, el mercado aún confía en que la primera rebaja tenga lugar en septiembre. Por otro lado, la agenda macro de esta jornada ha contado con el IPC definitivo del mes de mayo en España, que escala tres décimas, al 3,6%. También se ha publicado la producción industrial de abril en la Eurozona, el índice de precios de producción de mayo en Estados Unidos y las peticiones semanales de desempleo. En el plano empresarial, destacar que este jueves se celebra la Junta General de Tesla. Los accionistas de la compañía tendrán que pronunciarse sobre la compensación salarial de 56.000 millones de dólares de Elon Musk y el traslado de la sede fiscal de la empresa a Texas.